Esta es Esperanza. Ella es traductora profesional y siempre se pregunta ¿Cómo es el trabajo de un traductor en la ONU? Traducimos sobre toda clase de temas. En general, los temas sobre los que traducimos depende de la sede en la que estemos trabajando. Una de las características particulares del trabajo en las Naciones Unidas es que traducimos en un contexto institucional muy amplio, con mucha historia y eso nos obliga a respetar documentos ya traducidos. Empezamos trabajando como traductores, eso quiere decir que un traductor con más experiencia corrige nuestras traducciones. La revisión sirve para aprender, para seguir avanzando y evolucionar. Cuando somos autorrevisores, ya nadie corrige nuestras traducciones. Las normas de estilo se van aprendiendo a partir de las correcciones que hacen estos traductores más experimentados. Nos van apuntalando para que vayamos aprendiendo todas las normas. Las normas de estilo están incluidas en un manual que se creó en el servicio. Tenemos glosarios también, tenemos bases de datos terminológicas, modelos de documentos ya traducidos y documentación de referencia en general. El trabajo en equipo es muy estimulante, en general uno aprende cosas nuevas con ese intercambio de ideas. Tenemos un equipo de terminología en el servicio, así que cuando detectamos algún error o cuando creemos que algún término se podría traducir mejor de otra forma, podemos contactarlos y presentar nuestras propuestas. Mucha terminología jurídica que he encontrado en nuestra base de datos que tal vez no era completamente exacta o que podría tener otras connotaciones. Entonces yo propuse una traducción un poquito más neutral que pudiera adaptarse a todos los contextos. A mí me gusta mucho la traducción jurídica porque es la traducción que estudié en la universidad y en la que siempre me especialicé. En general me cuesta un poco más traducir cuestiones de desarme, armas y energía nuclear porque es un tema en el que no estoy muy empapada. Tenemos seminarios donde nos explican un poco sobre la terminología de cada área en particular y las dificultades de traducción que se presentan con los distintos temas. La primera vez que rendí el examen de traducción no lo aprobé. Me preparé para la segunda vez, centrándome en mejorar mi español, mientras que la primera vez estuve estudiando glosarios que la verdad no me sirvieron para nada. Mi recomendación para quienes quieran rendir el examen es que practiquen mucho español, que no se centren tanto en la terminología técnica, sino que se concentren en tener una buena redacción. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena trabajar aquí, es muy gratificante y también vale la pena porque sirve para el resto de la carrera profesional. Concurso para la Contraducción de Traductores de Lengua Española ¡Gracias!